La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo recuerdo una vez que deis a Yahweh Doloré las maravillas Que tú Has hecho conmigo en mi vida, me gustaría contar una mejor maravilla que de las maravillas que han pasado en mi vida, me gustaría contar una mejor maravilla que de las maravillas que han pasado es decirlo en el futuro cercano si llega cuando llegue o a lo mejor dos maravillas todas es posible no 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 que de todo eso se sigue con la guitarra Y el sonido, el amplificador, el sonido, y es una maravillosa. El Yahweh, que nunca murió, no con espada, ni con ejército, las con su santo espíritu. Hola, ya está escrito que el jinete se prepara para la batalla, hasta prepara el caballo, practica, entrena, pero el Yahweh, que da la victoria, el Yahweh, que da la victoria, que practica en diferentes artes marciales de pelea, o por su fuerza física o apariencia, o por su mano de batallones, o por que tiene las almas más atorzadas de conjunto. Las batallas, las batallas, no se ganan así, más con el espíritu de Yahweh. El Yahweh, que da la victoria, el Yahweh, que da la victoria, el Yahweh, que da la victoria, en la victoria, turídos, es unas medias, y con el Hijo, que es una pesar de la violencia, Es el amor. Han sufrido, no me acuerdo que más, en uno de los libros de Corintios, en el Nuevo Testamento. No, ya no lo doy todo aquí. No soy el buen pastor, ni soy pastor. ¿Por qué no soy el buen pastor? El buen pastor se mirará por las orejas. No parece valer la pena pasar en el cuantos. No soy el pastor. No parece valer la pena pasar en el cuantos. No soy el pastor. Lo que haces es tener libros de Isaías 56, 11, que los pastores, pero la palabra pastor es para líderes también. Se viene siendo lo mismo. Pastores y líder dirigen, dicen que hagan las personas. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues. Pastores y líderes, escrito en el 1611, le daré la Biblia Hebrea con diccionario, a parecer lo que realmente decía. Los pastores son unos perros que no les importa a la gente. Solamente quieren más ganancias para ellos. Y no se arrepienten de sus malos caminos. Y no tienen conocimiento del camino de la Biblia. No hay que ser escrito en el 1611, en el 1611, en el 1611, o hay diferentes versiones, una les llama líderes, otras pastores. No estoy tratando de insultar a nadie, a ninguna persona, les prometo, sino no cree que les llama terros, en la Santa Biblia, lea Isaías 5311, y no le cambié nada. Leala, y no me diga mentiroso, el que no la lea. Está claro, que no quiero ser pastor, por lo mismo, que nos llama perros, que no les importa a la gente. No, perros, dicen también que tiene otra, que tiene otro significado, que es homosexual. Una palabra más común que se usa para homosexual, para los que no se entienden, ¿para qué significa homosexual? Jotu. O sea. Los pastores y líderes de este mundo, no les importa a la gente, no me imagino, mandan a Dios por ahí, o sea. No, no estoy mintiendo nada de esa palabra. Esa, el versículo, ese día, 50611, por usted mismo, cualquier versión que quiera, de la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento. eso es un momento, el espectro que se puede cambiar. Más, el guiones que quiera darse, y en el infierno, la posibilidad del corazón, la tercera biología, en el momento, y en el momento, el corazón que quiera, la esperanza es un momento, El corazón que quiera, el corazón que quiera, del corazón que quiera, y la esposa, la esposa que quiera, una acción, una reacción, depende de lo que haga, lo que haga es la acción, a lo mejor, puede haber una respuesta positiva, o a lo mejor negativa, no sabría decirle porque no sé el futuro, pero lo peor de todo lo que hay es no tratar, si no tratan, no se puede. No te agradezco, va por siempre, no te agradezco, 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 si hubiese todo poder, hallado a la mar, lo perseguía, y voy mi caballo hallado a la mar con un chavo a la mar y otro llave del faraón la 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 la... mi caballo brilló del barrio al palo, el teero, el teero, el teero, el teero, la la la, la 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 la, 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 la. Antiguo no voy a ser. Fíjense lo que les decidió a los egipcios y a los egipcios que no querían dejar ir a los hebreros en libertad, que agüen los testigos, mandan plagas, matan los primogénitos de Egipto, o a los primogénitos de las personas y animales de los egipcios en Egipto, recuerden una visión que tuvieron. ¿Sabes lo que algunos hebreos esbanitos les podrán llamar Shabab? Se acercaba el día de la Pascua, o el día del Peshe o Pasoba, que le llaman. Me acuerdo que ahora se quedan como la una de la madrugada, más o menos, los de doce, la más una de la madrugada. Estaba despierto. Y la ligeria miraba al mar. Soldados egipcios, con el mar, estaban siendo enterrados en la mar ahogados, muriendo, mucha gente, en Egipto. Y después de que pasaban los egipcios, por tierra seca se dice. Estaba horrible esta misión. ... ... ... ... ... Me recuerdo eso, en ese día empezaron muchos problemas Acá no seguía gente, vehículos, muchos vinos como computadores, mis correos electrónicos Mandaban correos, muchísimos, muchísimos Que parecía que se llenaba todo porque no pudiera ver mis propios correos electrónicos Esta vida estaba llenada con la amenaza del monte El trabajo llevaba todas las horas que trabajaba El trabajo llevaba todas las horas que trabajaba en el desierto Está escrito en la Santa Biblia en el Nuevo Testamento En el libro de Revelación que le llaman Escrito por el Apóstol Juan Cuando él se encontraba en prisión en la isla de Pasmos por causa del Evangelio Es escrito que durante la gran tribulación Bueno, bueno, en ese Evangelio de Revelación que también le llaman Apocalipsis O el Apóstol Juan El gobierno de Revelación Estaba en prisión en la isla de Pasmos por causa del Evangelio Está escrito que durante la gran tribulación Van a venir Van a venir Van a estar Lústos en frente del Adel Serio Chagüe El gobierno les va a hacer guerra Es donde está escrito Bueno pues Aquí va a haber muchas plagas también Durante ese tiempo Hombres Descritos sobre Algo que llaman La marca De la bestia Bueno pues Yo estaba indagando Hice una investigación Sobre la marca de la bestia Que es realmente Y pensar Que la marca de la bestia es El número 666 Ah, el número 666 Del hebreo Son las W, W, W Que usan las Computadoras Ok, W, W Y todas las computadoras Creo que en el mundo Deído Mandan información A una computadora gigante Que le llaman la bestia Ok Está una en Bruselas Una computadora gigante Que le llaman la bestia Hacia toda la información De todas las demás computadoras Que se dice O está escrito por ahí Que esa computadora Se programa Automáticamente O por sí sola Está bien Probablemente Haga muchas más Computadoras En otros lugares Gigantes Que no sabemos Porque habla de más Bestias En la escritura En la escritura En el libro De las revelaciones Bueno pues Marca Descubrí en Creo que fue En la biblia hebrea A lo que le llaman Marca Es un archivo Y en los archivos Si ustedes saben O trabajado en oficina O con alguien Que trabaja en oficina Pregúntenle Que es un archivo En los archivos Se guarda información Mucha información O información A veces cuando va Al médico O al doctor Le ponen en un archivo La información Ok Está bien Así que es un archivo La marca Ok Y se dice también Que en el libro De las revelaciones Algunas personas Creen que fue escrito En lenguaje griego El original Yo no sé Cuál fue realmente El original Pero también se dice Que en griego Le busqué En el Lenguaje griego En el libro De apocalipsis O libro de revelaciones Lo que es La marca Y descubrir Que es un Archivo secreto O marca secreta Está escrito O sea que Es secreto Es la marca O es archivo Es secreto Que quieren poner Que quieren poner En personas Su mano De derecha O la frente El gobierno Ese archivo Como es secreto Es invisible Supe que El gobierno Estaba poniendo Tatuajes invisibles Tatuajes invisibles A las personas Tatuajes invisibles Y estaba leyendo También que tienen Bueno pues Se hacen con Láser Láser creo Sí Con láser Esos tatuajes invisibles Trabajos láser Y estaba pensando Yo Como las han encontrado Láser queman Un tatuaje con lumbre Así como Los discos compactos Que cuando Usted Hace una copia De un disco Compacto Dicen Lo voy a quemar Este disco O estas fotos Lo pasa a otra O información A un disco Ah pues Así quieren ponerlo En nuestros cuerpos El gobierno O federal No sé Pero Pienso que Eso a ese Esos Tatuajes invisibles Que quiere poner El gobierno O no sé Ya empezó A poner Alguna gente Y tienen Tienen a Tienen a Secuencia De radio Para Identificación O sea que Van a poderlo Seguir Donde quiera Que vaya El gobierno Por satélite Probablemente O antenas Llegará la información Donde usted está O a donde va Eso está Cuando eso llegue Pues se ponga la marca Está escrito Está escrito Para estar bien El mundo Por tres años Y medio Pero los que tengan Tatuajes Van a tener El deseo De morir Tenga Esa marca Deseo Encontrarse Ese archivo Invisible Que es Un tatuaje Invisible Donde le puede Poner Información Que el gobierno Que el gobierno Va a saber Lo que está Ahí Y se supone Lo van a Poder Poder Encontrar Con Frecuencia De radio Para identificación Si durante La gran Tribulación Eso va a Suceder En lo que Está escrito En el libro Apocalipsis Y revelaciones Y después De esos Tres años Y medio Esos Otros Profetas Que están Delante De Llave Del Antisipo Dios Van a Morir Es Escrito Que van a Ser Levantados Por el Cielo Después De Tres Tías Creo Se le va A El Espíritu De Vida Otra Vez Como Resucitado Pero No Se Si De Tengo Revisar Una Escritura En El Griego A ver Que Dice Porque A veces Lo que Está En Una Escritura Como En Inglés O En Hebreo O Diferentes Versiones De Santas Biblias Dice Otras Cosas Diferentes Diferentes Palabras Después Diferentes Cosas O Uno No puede Tomarla Por La No Sabe La Toma Por Lo Que Significa Real Porque Una Palabra Puede Tener Muchas Definiciones Diferentes Pues Yo creo que Esa marca Ya está Aquí No sé cuántas Computadoras Gigantes Allá En El Mundo Pero Hay Una Brusela Creo Creo Que Había Otra Computadora Gigante Y No sé Si Había Escondidas Allá Por El Mar O En Islas Computadoras A Se va La Información De Cada Persona En El Mundo O Esa Computadora Los Electrónicos Estaban Leyendo Que Ya Tienen Todo Secuencia De Reales Para Escuchar A La Gente Escondidos No Es Ninguna Broma Pues Yo Creo Que Esa Profección Se Puede Cambiar Sinceramente Yo Creo Que Este Escrito Para Que Suceda Hay Una Cora Que También Este Escrito Por Ahí Que Se Cambió Una Profecía Que Está En Antiguo Testamento Sobre Un Rey Que Se Llamó Ezequías Que Estaba Muriéndose Ezequías Y Fue El Profeta Un Profeta No Recuerdo Cual Profeta Fue Habla Con Él Ezequías Y Le Dijo Ezequías Arregla Tu Casa Porque Ciertamente Morirás Y El Profeta Salió De Palacio Con El Rey Y El Rey Ezequías Se Puso Contra La Pared Estuvo Llorando Oh Llave Recuerda Que Hecho Lo Bueno Delante De Ojos Delante De Ti Te Explico Merez Más Tiempo Más Vida Y Todavía No Acababa De Orar El El Rey Ezequías No Terminaba De Orar Y Dios Le Dijo Al Profeta Que Se Volviera Y Fuera Con El Rey Y Que Le Dijera Ezequías Ciertamente Vivirás 15 Años Más Y Cual Sera La Señal Preguntó El Fue Lo que Preguntó Cual Sera La Señal El Sol Se Iba A Ser Cierto Unos Cuantos Grados Más Para Atrás Dijo 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 15 Años Más Ya que Le habían dado Una Profecía Cambió De que Iba A morir No Cambió Y no No murió El Rey Ezequías Dijo 15 Años Más Así Esta Apocalipsis Que Se Espera O Más Bien Esta Tiempos Difíciles Que Espera Para La Gran Tribulación Donde A Grande Si Que Les Piensan Poner La Marca Que La Marca Es Un Archivo Invisible Con Con Frecuencia Con Frecuencia De radio De identidad Donde lo pueden Encontrar De Mediano A A Que Se ve con Radios Lasra Creo Lasra Que Casi Invisible Lasra Que Pienso Que Va Ser Como Cuando Uno Va Hace Discos Compactos Le Pone Ahí Musica O Algo No Lo De Pero Ahí Esta Los Fotos Así Que Ne 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 Como esta gran tribulación, creo que hay una canción que llama gran tribulación, creo que no la canta Ay, yo también estoy cansado del camino, como dice, pero hay que seguir Así yo estuve leyendo, bueno pues más bien, un muchacho me dijo que pensaba que iba a ser era chips, poniendo la gente, la marca, pues no, fue así Después él me dijo, no, ya están poniendo ahora son tatuajes invisibles, y me fui a investigar Y cuando leen la santa biblia en griego, dice que está escrito ahí que es un tatuaje invisible, o marca invisible Que un archivo en la mano o en la frente, no nadie podrá vender o comprar, de acuerdo a las santas escrituras Que se puede hacer, no permite que salga esos, claramente coge las manos en la frente o, no sé, descripción de la computadora gigante que le llaman los bestias Y, ok, es lo que pienso, gracias, Dios los bendiga Y, ok, gracias a Dios los bendiga Y, ok, gracias a Dios los bendiga Y, ok, gracias a Dios los bendiga Y, ok, y le cortamos con un rato Ok, y va, ahora nos recuerdo, nos recuerdo, de regreso Lo he escrito por ahí en la escritura de un hombre que camino con el Yahweh, el profeta Inak, el profeta Enuk, se escribió en diferentes maneras. Y hay por ahí otro libro aparte de este profeta Enak que está escrito, que le dice al Señor, buscar la justicia. Creo que el rey dio algo que se ha escrito, buscar la justicia. Es que tal hijo mío, busca la justicia. No. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 de Sodoma y Gomorra, pero vean, como los tiempos de Sodoma y Gomorra han sido estos tiempos, no vienes por la maldad que se ha multiplicado. Ay, mi nombre, me acuerdo a los dos ángeles que fueron Colón. Colón, había dos ángeles y tocaba la puerta gente de ahí, que quería atacar a los dos ángeles de ahí de Colón. Con ellos a la fuerza, no querían, a la fuerza, nada. Un de los ángeles tiró la mano, está escrito ahí, le salió la puerta, creo. Fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lottis y sus hijas fueron salvos. La esposa de Lottisen se volteó para atrás a ver y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué piensa usted por haberse multiplicado la maldad? Por ahí se ha escrito las altas escrituras en el Nuevo Testamento. A lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la diferencia? Arrepentidos y enderezar sus caminos. Si andan en maldad hacer el bien y hacer justicia y no injusticia. Arrepentido Lienten 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 Cuando Hacer cambios A los que hacen maldad, arrepentidos Y enderezar sus caminos Hacer el bien y no el mal A los gobernantes de este mundo Hacer el bien y no el mal Antes de que venga el día terrible Y temible de Yahweh No quieran que venga ese día Lleguen el bien y no el temible de Yahweh Hay que cambiar, se puede cambiar el futuro Yo pienso, con una acción positiva A lo mejor no sucede la maldad Pero viene el enojo de Yahweh Sobre la humanidad No hay ninguna broma 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video